¿Qué tal? Ahora que estamos todos reunidos, déjenme tratar de cantarles una canción en español. ¡Arráncate show, Latino! Y con show... ¡Latino! Yo soy uno inglés Yo soy uno inglés Y les vengo yo a cantar Y traigo yo una canción Y traigo yo una canción Muy bueno, muy peculiar ¡Vamos! Peculiar, ¡Vamos! Peculiar Yo soy uno inglés Yo soy uno inglés Y les vengo yo a cantar Y traigo yo una canción Y traigo yo una canción Muy bueno, muy peculiar ¡Vamos! Peculiar, ¡Vamos! Que canta el inglesito, que canta el inglesito Déjame contarte que he llegado a México y he conocido a uno grupo que se llama Show Latino Que canta el inglesito, que canta el inglesito Ellos cantan una canción pero muy extraño, te lo voy a platicar tantito Yo soy uno inglés, yo soy uno inglés y les vengo yo a cantar Y tengo yo una canción, y tengo yo una canción Muy bueno, muy peculiar, peculiar, peculiar Yo soy uno inglés, yo soy uno inglés Y les vengo yo a cantar Y traigo yo una canción, y traigo yo una canción Muy bueno, muy peculiar, peculiar, peculiar Que canta el inglesito, que canta el inglesito Haciendo el paso del rabo, lo mueves tú y lo muevo yo Que canta el inglesito, que canta el inglesito Pero que cosa que aquí encontré Para mover la cadera y los pies ¡Vaya cuñado! Y para el balneario, en Atotonilco Morelos Que canta el inglesito, que canta el inglesito Si la cerveza es amarillo, ya no le ponga el hielo Que canta el inglesito, que canta el inglesito ¡Qué grupazo, show latino, oye, pero ¡qué brutal! No, pues mejor me voy a mi rancho Allá de Estados Unidos, para trabajar en la feria